Muchas gracias, Iribelto Mateo. Y fue capturado este miércoles en Haití y posteriormente entregado a las autoridades dominicanas. Juan Félix Ubrí, mejor conocido como Caputo, quien era prófugo de la justicia, tras escapar por la puerta principal de la Policía Nacional de Comendador el pasado domingo por su vinculación a la muerte de la joven G. del Rosario Contreras, de 18 años de edad, hallada muerta en un matorral en la comunidad del Carrizal, en Elías Piña, próximo al vecino Haití. No le exigimos, aunque no hagan nada, pero le exigimos justicia, le exigimos justicia, y que esto no se va a quedar así, él no mató una loca, fue. Y si ellos entienden que deben hacerme daño, por lo que yo le estoy diciendo a ustedes, pues entonces para adelante. A él se le conoció una medida virtual sin su presencia y se declaró en rebeldía. Ya ha sido arrestado, debe ser presentado ante la justicia, por el asunto de la pandemia se hace de manera virtual y que se le conozca su medida correspondiente. El presunto matador fue trasladado directamente al Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña para preservar su integridad física, según se dice, puesto que en el destacamento de la policía lo esperaban decenas de personas, amigos y familiares de la joven fallecida, lo que podría provocar situaciones complicadas para la patrulla que lo custodiaba. Es toda la información desde la provincia de Elías Piña, ahora nosotros nos trasladamos a la provincia de Peravia. Allí está nuestro compañero Alessandro García con más noticias. Adelante.